Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu piel resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel He aquí no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra Su mano derecha El sol no te fatigará Ni se dormirá el que guarda a Israel Ni nada ni la luna de noche Ni nada ni la luna de noche Ni se dormirá el que te guarda He aquí, no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel Jehová te guarda de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora Y para siempre No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí, no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel He aquí, no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel